En este computador. Ahí está. Partimos grabando. Entonces, el tema es buscar patentes. ¿Sí? Y yo voy a empezar a compartir pantalla y nos vamos a ir metiendo en el tema de cómo podemos buscar patentes. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, ¿cierto? Me voy a meter en la búsqueda de patentes, pero para eso tengo que... Tengo un montón de ventanas abiertas, pero déjenme... A ver, vamos a ver si... No. Déjenme, lo voy a... Lo voy a compartir que sea. Lo pueden hacer ustedes en sus computadores, se meten en Google. ¿Sí? Y ahora voy a compartir la pantalla para que ustedes me vayan a seguir. Así que, por favor, métanse en Google. ¿Sí? Y ahora yo voy a... ¿Dónde estás? Partimos. Todos lo están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí vamos a poner USPTO. ¿Ya? Y me dice, ¿cierto? Si quiero buscar... ¿Qué significa USPTO? Significa United States Patent Office. Patent Search. Lo pongo. ¿Ya? Y ahí estoy. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, este es un regalo para los que eligieron el hidrógeno. ¿Sí? Vamos a ir a Advanced Service. Y acá... Vamos a poner... Electro... D... CIS. Y le voy a poner... Una palabra que es la conexión. Ant. Y... Hydro... Yes. ¿Está claro? Electrolisis. Electrolisis. Electro... Esa y... Ant. Y ahora le digo que busque. ¿Quiere buscar? ¿Quién es el jefe de Wuhan? Yo soy el jefe. Jefe. Mire lo que le encontré. 20.000 patentes. Tiene que revisar para el lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un tema muy antiguo y por lo tanto, nosotros le vamos a decir que se vaya a la 20.500. Que nos muestre de la 20.500. Entonces, ustedes ven aquí, ¿cierto? Que empiezan a aparecer patentes. Y yo voy a tocar este patente. Y va a aparecer la patente. ¿Ya? ¿Quién es el dueño de la patente? Ikemoto, Koichi y otros. ¿De qué se trata? Se trata que en un sistema comunitario podemos producir hidrógeno. Entonces, aquí está Ikemoto, Hamasaki, Hirose, Mizutani, etc. Ahí está la patente. ¿De cuándo es? Del marzo de este año. ¿Qué dice la patente? Muchas cosas. Ahí nos empiezan a contar, ¿cierto? De qué se trata, etc. ¿Alguien tiene una duda de cómo buscar patentes? Profe, yo no, discúlpeme, yo no vi bien cómo se metió a búsqueda avanzada. Lo vamos a hacer de nuevo, no te preocupes. No te preocupes. Estamos en Google, ¿sí? Y ponemos United States Patent Office. Y nos vamos a Patent Research. ¿Estamos? ¿Sí? Yo lo sé. Tocamos el sitio. En el sitio vamos a Advanced Research. Lo pueden buscar por número, pero hoy día lo vamos a buscar por los conceptos. Advanced Research. ¿Sí? Y aquí vamos a poner palabras claves. Electrolisis y hidrógeno. Y le decimos que busque. ¿Ya? Y ahora, aquí donde dice Jump To, ustedes se pueden saltar a las patentes más nuevas, digamos. ¿Cierto? La patente 1, y los va a ir poniendo a 50. Ustedes la van a ir viendo a 50. Entonces, ahora vamos a aprender. ¿Y qué pasa si yo le digo Ant Solar? ¿Sí? Refine Search. Fíjense que pasamos de 20.000, pasamos de 20.000 a 4.110. Lo voy a hacer de nuevo para que las personas que no lo hayan visto, teníamos cierto esto. Lo vamos a hacer como corresponde. Pusimos electrólisis y hidrógeno. Y le dijimos, busca. Encontró 20.910. Pero ahora nosotros queremos 6 patentes que digan Isol. Ant Solar. Entonces, ahora, ¿cierto? ¿Algo pasó? Me voy a partir todo de nuevo. Contra el sitio. Lo abrí. Lo fui a Advanced Search. Y aquí le voy a poner Electrolisis y Hidrógeno y Solar. Y me encontró 4.110. Entonces, así ustedes pueden ir buscando, ¿cierto? Ahí tienen cómo podemos almacenar, etc. Ya. Me voy a ir de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿El sitio más oficial para buscar patentes? No, hay patentes. Hay patentes. Esas son las patentes americanas. Hay patentes europeas. El Google busca patentes, etc. Hay distintas formas de buscar patentes. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que nos vamos metiendo. Entonces, nos vamos a aplicar. Wuhan, le toca el hidrógeno. ¿Estamos claros con el hidrógeno? ¿Sí? Después, OneTrack. ¿Quién es el jefe de OneTrack? Yo, profesor. Sebastián. Lo que vamos a hacer ahora, Sebastián, vamos a ir a buscar, ¿cierto? Cosas de litio. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, nos vamos a devolver. Y aquí vamos a poner... ¿Qué pondrías tú, Sebastián? ¿Litio y qué? Tú vas a preguntar un dato de litio, ¿cierto? Eh, claro. Sí, de Jujuy. En el salar de Jujuy. Le vamos a poner litio y carbonato. Le vamos a decir que busque. Ahora no fue mejor. No encontramos 150.000 patentes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Queremos refinar esto. Le vamos a decir, mira. Pero, queremos que sea carbonato y litio, pero lo queremos sacar, ¿cierto? De la salmuera. O lo queremos sacar, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué le podríamos poner? ¿Sanguera en inglés? ¿Y cómo se dice? Se dice... Brian? Brine. Muy bien, muy bien. Brian. ¿Ya? 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 Teníamos, cierto, 150.000 y bajamos a 46.000. ¿Te fijas? ¿Qué? Ya. Estamos entonces, ¿sí? Sigamos. ¡Bum! ¡Bum! ¿Quién es el jefe de Bum? Yo, Vanessa. Vanessa. ¿Qué crees tú que tenemos que buscar en Transición Energética? ¿Quién entiendes tú por Transición Energética? ¿Cómo un cambio? Vale, no, porque tenemos que hacer un proyecto, tenemos que hacer un proyecto, así que tenemos que diseñar un proceso. ¿Qué crees tú que es? En una fundición de cobre, ¿cierto? En una fundición de concentrado de cobre. ¿Cómo una fundición de concentrado de cobre? ¿Tú tienes alguna idea de esto o no? La verdad es que no. Ah, estamos mal entonces. No, porque vamos a tener tiempo para poder estudiar y... No, no sé, y vamos rápido en este tema. Vanessa, no te preocupes porque voy a avanzar con Divine y voy a volver a ti. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Divine, frutas congeladas, ¿quién es el jefe? Yo. ¡Javiera! ¡Javiera! Vale. Ya. ¿Qué iba a congelar usted? En el general dice frutas y verduras, pero en realidad no hemos pensado en una fruta y verdura como específica, pero estaba leyendo que en realidad... ¿Ah? Pero qué... Imagínate que vamos a congelar... ¿Qué cosa? O dime alguna fruta. Por ejemplo, frutilla. Investiga un poco de la frutilla. Ya, ¿y? En realidad sí es como la línea de proceso como que casi todo es la misma, que se recolecta la fruta rápidamente, se lava, se desinfecta y se pasa por un túnel de friamiento y se empaca. Es como en realidad ese... el proceso es muy rápido. Sí, pero nosotros tenemos que buscar patentes, ¿no? Ah, sí. Estaba aburrindo también. Eh, profe. Dime. Creo que se va a apagar el computador, ¿puede ser? ¿Por? La batería abajo. Ah, sí. Gracias. Ahora no. Ya. Vamos a poner strawberry and low temperature. Ya. 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 Yo busqué frozen and strawberry. ¿Y? ¿Y? Y encontré 43.246. Ya. Yo busqué strawberry and low temperature y me salieron 12.379. ¿Está bien? O sea, ya tú, no hay problema. ¿Sí? No. Ya. Sí. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a volver, ¿cierto? Con la transición energética. Entonces, la idea acá es que nosotros tenemos que hacer un proceso. O sea, nosotros tenemos que diseñar un proceso. ¿Y qué es lo que estamos buscando con este tema de las patentes? Lo que estamos buscando con el tema de las patentes es empezar a entender cómo funciona esta cosa. Entonces, yo ahora, ¿cierto? Voy a salir de aquí y me voy a ir al aula. ¿Ya? ¿Ya? Voy a ir al aula. Entro al aula. Entro al aula. No, no estoy compartiendo. Esperen un poquito. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el aula, ya, ustedes tienen información, ¿cierto? Y hay un tema súper relevante que es que ustedes tienen guardados archivos. Irene, por favor, ¿me podrías indicar dónde están? En la parte superior, hay una carpeta que dice el semestre pasado, material segundo semestre 2019. ¿Acá? Abajo de la programación del curso. Programación de diseño de proceso, eso no. La carpeta de abajo es el material del semestre pasado. Es. Las presentaciones finales y los informes. Entonces, aquí ustedes pueden ver... El informe, ¿sí? Y este informe hablaba de una planta procesadora de pescado, que tenía que bajar la temperatura. Y Vines, tenía que bajar la temperatura. Sí, profesor, lo estoy escuchando. Entonces, ustedes están viendo aquí que empiezan a aparecer, ¿sí? Empiezan a aparecer diagramas. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a la brevedad, a empezar a construir. De caja, no tienen por qué tener el detalle que tiene este, pero con caja. Donde, de hecho, esa caja definimos un proceso. Así que yo los invito a que de alguna manera, ¿cierto? Ustedes, a la brevedad, empiecen a mirar los informes, ¿cierto? Que están hechos acá y que ustedes los tienen puestos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una situación en la que yo les quería ejemplificar. Cuando estamos mirando el grupo PUM, no tienen mucha información de lo que es una fundición de concentrado de cobre. Y como no saben lo que es una fundición de concentrado de cobre, no saben dónde se usa la energía. Y donde, como no saben cuál es el tipo de energía que se usa, ni cuánto se usa, entonces, transición energética, podemos hablar poco. ¿Ya? Entonces, tengo un enredo. ¿Quién es el jefe de BUM? ¿Quién es el jefe de BUM? ¿Javiera? ¿Tú eres el jefe de BUM o no? No, yo. No, profesor. ¿Quién es? Vanessa. ¿Quién es el jefe de BUM? ¿Vanessa? Yo. Vanessa. Ya, Vanessa. Vanessa, tú me tienes que definir de aquí, digamos, a más tardar a mañana a las 5. ¿Cierto? Un horario, lo tienes que coordinar con Irene, para que yo le haga una clase de fundición, porque si no, no vamos a avanzar en el tema. ¿Ya? Perfecto. Ya, entonces yo les voy a contar un poco qué es lo que es la fundición. Y ustedes, evidentemente, tendrán que interiorizarse. ¿Sí? ¿Vanessa, cuántas fundiciones tiene Chile? No es algo que maneje en este momento. Pero, nombrame algún compañero tuyo. ¿Alguno de mis compañeros sabe la respuesta? 5. Tiene 5. 7. 7, tiene. Entonces, esto cuando le llevan a sus niños al colegio, ¿cierto? No al colegio, al parvulario le dicen a la tía, tía, esto es lo que tiene que enseñar. Viniendo del norte de Chile, ¿cierto? La primera fundición de cobre que tenemos está en Chukicamata. Bajamos hacia Antofagasta y en La Negra tenemos la número 2. Subimos hacia El Salvador y tenemos la número 3. Después bajamos, ¿cierto? Ahí a Copiapó y tenemos en Lenami la número 4. Seguimos para acá y llegamos aquí a Codelco Ventana. Tenemos la 5. Nos vamos hacia Quillota y tenemos cierto Chagre, la 6. Y nos vamos a Teniente, el Orgullo de Codelco, y está la séptima fundición. ¿Sí? 7 fundiciones tiene Chile. Entonces, tenemos que aprender eso. Entonces, ahora, a ti te voy a dar una tarea, Vanessa. La idea es que cuando tú, nos veamos cierto con tu grupo, y todos los que quieran ir, o sea, esto es abierto, absolutamente abierto para todo. Tú me tienes que mostrar dónde está Caletones. Caletones está a la altura de Rancagua. Entonces, si te metes en Google Earth y pones fundición Codelco, fundición Caletones, qué sé yo, me tienes que mostrar una imagen de la fundición de Caletones en Google Earth. ¿Ya? Es una herramienta muy útil para que ustedes se ubiquen, ¿cierto? Porque no todos conocen Chile. Y lógicamente, sí, ese es un lugar donde a lo mejor ustedes van a trabajar. ¿Ok? Ya. Me voy a... Me voy a volver de aquí. Y... Voy a ir al link del curso. Ya, voy a empezar a... Estoy compartiendo. Voy a compartir. Voy a ir al link del curso. Y eso está... Entonces, para los que no estaban en la clase pasada, hay un diplomado de proceso industrial que yo le dicté a la refinería de Petrolería de Concon, y ahí pueden aprender muchas cosas. Pero, vámonos al curso previamente. Estamos en la sesión 1. Sí. Y tenemos una serie de documentos. Y tenemos acá una presentación, ¿cierto? Ya. Y... Lo vamos a hacer así nada más. Porque yo la voy a empezar a mostrar. Entonces, esto es el primer, ¿cierto? Como la tarjeta de presentación, esto es lo que ustedes tienen que llegar a construir. Esto se llama un diagrama de flujo de proceso, donde los equipos están identificados, donde las corrientes están numeradas, donde, ¿cierto? Hay algunos elementos de control. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender a construir. O sea, que cuando hablamos de proceso, no vamos a llegar directamente a esto que estamos mirando. Pero, este es el producto final. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes debieron haber visto, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto producimos? ¿Cuál es el proceso continuo de batch? ¿El proceso posible en un reactor? ¿Cuál es el impacto ambiental? Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí está todo, ¿cierto? Su curso con su... La bibliografía y... Todas las cosas que se supone que ustedes tienen que ver. Entonces, como esto probablemente no ocurrió, por favor, para el lunes que viene, léanse la sesión número uno, ¿sí? Esa sesión número uno es para que ustedes se metan en las patentes. Ya ahí se enseña cómo buscar patentes, tal como lo acabamos de aprender nosotros. Pero la sesión número uno es muy relevante porque nosotros vamos a partir, haciéndolo un diagrama, ¿cierto? Con cuadrados de los procesos. Entonces, Wuhan, ¿quién es el jefe Wuhan? Yo. Ya, Gabriel. ¿Cuál crees tú en cajita que sería el primer... Tu proceso? ¿Cómo lo podríamos poner si lo metemos en cajita? Primero tiene que ser la hidrólisis del agua. Sí, pero para ser el hidrólisis del agua, tengo que... ¿Cómo lo hago? O sea, primero tengo que tener una... ¿Captación de agua, un estanque de agua? Primero tendríamos que decir, mira, viene agua que debiera estar purificada, no cualquier agua, ¿cierto? Claro. Después tendríamos el suministro de la energía eléctrica, ¿cierto? Después tendríamos otra cajita que sería el electrolizador, ¿cierto? Claro. Después tendríamos otra cajita donde tenemos el hidrógeno, ¿qué vamos a hacer con el hidrógeno que sale? Lo tendremos que limpiar, hacer esto, lo otro, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, esto yo lo voy a ir haciendo con todos los grupos, ya. Así que, por favor, si la gente de OneTrack o Divine necesitan un apoyo, antes de la semana que viene, hablan con Irene y lo ven. Te voy a compartir una pantalla, ¿sí? Ok. 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 ¿Lo estás viendo o no? Sí, estoy viendo. ¿No? Sí, sí lo veo. Me gustan los chocolates a mí de alto en cacao. Mira, ¿ya? Ok. Entonces, esto, aprovechamiento de recursos energéticos renovables no integrales en la red eléctrica, en el caso de la producción de hidrógeno, de la Universidad de Sevilla. Este es un ejemplo, no es otra cosa que eso. O sea, aparte de eso, es como importante, aquí tú tienes la cajita. Metemos agua, metemos energía eléctrica, tenemos que... ¿Se fija? Entonces, esa es la aproximación que le tenemos que hacer, ¿sí? A esto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya está. Entonces... Estaríamos listos con Guajal. Ahora, OneTrack. ¿Quién es el OneTrack? Yo, profesor. Sebastián, lo mismo que le dije a Vanessa, yo quiero que vire desde el Google Earth las plantas de litio de Albemarle o de Soquimich. ¿Sí? Para que nos ubiquemos, para que nos veamos dónde estamos. ¿Sí? Estamos. La gente de Boom, lo tenemos claro. Le voy a hacer una clase. Y va, en fruta congelada. ¿Quién es el... Sí, profa. Javiera. Ya. Si tú tuvieras que ilustrar tu proyecto, ¿qué harías tú? Así como el procedimiento, primero se recibe la fruta. Luego la fruta pasa, es lavada, con una solución principalmente creo que de clorhidra. Ah, ¿clorhidra? No me acuerdo muy bien. Pero, Javiera, Javiera, Javiera. Nosotros aquí todos los que estamos somos san sanos y nos enseñaron esto que nos echamos en el detalle. Pero si yo te dijera, yo tengo que vender tu proyecto, ¿qué harías tú? Ok. Ok, se recibe la fruta, la fruta se lava, se desinfecta, luego si es necesario se pela y se separa según tamaño, luego se entra a un túnel para enfriarse y luego se almacena. Oye, pero hoy me contaron en la gran área de alimentos que tenemos en el departamento que era medio complicado comer alimentos que podían descomponerse. Sí. Por eso, principalmente, se hace todo de manera rápida. Se cosecha y inmediatamente se lleva a congelar. Eso es lo que yo me entendía. Los ingenieros vivimos de la especificación. Si yo abro un tarro... Espérate. Esta es la despensa de mi casa, ¿no? Pero hay un tarro de leche diar, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tú ves un tarro, ves una conserva, tú dices, yo me lo puedo... Está esterilizado. ¿Las conservas? ¿Están esterilizadas? ¿Las conservas o las frutas congeladas? Pero las frutas congeladas, sí. Por eso se desinfecta al principio. Si tú tienes un alimento y lo bajas a una temperatura, le bajas a una temperatura, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura? Es tu problema. Esa temperatura te garantiza de que no va a haber reproducción de microorganismos, patógenos, ¿sí? Ah, sí. Y por eso se conserva. Cuando yo tengo esta conserva que tengo acá, esta conserva fue esterilizada, ¿sí? Se habla de pasteurización, esterilización, una serie de cosas, pero ¿en qué consistió? Que a lo mejor lo tuve a 110 grados por 15 minutos. Lo tengo a 110 grados por 15 minutos y con eso maté la gran parte de los bichos que podría tener esta leche. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un alimento, el alimento se lo tiene que comer el ser humano y no se puede estar enfermando. Entonces, en el caso de la conserva, yo le pongo calor para matar los bichos. En el caso, ¿cierto? De la fruta congelada, la verdura congelada, yo bajo la temperatura para que los microorganismos, patógenos, no se reproduzcan por un lado y por lo otro, ¿cierto? Al principio, yo lo voy a lavar para que hagamos eso, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, tú ya tienes claro el concepto de las cajitas, las que vamos a ir poniendo, ¿sí? Sí. Este es cierto, recibe la fruta, la lavo, bla, bla, bla. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, sí, en ese sentido estamos claros. Bueno, entonces, Irene, ¿dónde estás, Irene? Irene, Irene. Dígame. Irene, tienes una tarea de que tienes que juntarte con la gente de BOOM y buscarme de aquí antes de viernes, dos horas, para que yo le haga una clase de condiciones de cósmica, ¿está bien? Pueden ir todos los que quieran, pero tú los buscas a la hora, ¿sí? Ok. A los otros, ¿cierto? Al resto, si necesitan ayuda, como para llegar con un esquema bastante simple de cajita, el día lunes, por favor, le dicen a Irene y yo los atiendo y vemos que es lo que podemos hacer. ¿Sí? Ok, profesor. Bien. ¿Alguna acotación adicional, don Fernando Esperger? ¿Sí? Ninguna. Solo que estoy expectante de los resultados de este curso. Se ve bien. Partió muy bien. Ya. Oye, normalmente cuando uno inicia un curso, y como alumno, uno quiere saber de qué se trata, cuál es el resultado, qué es lo que es creado. Entonces, por favor, revisen los informes, ¿cierto?, que Irene puso en el aula, para que ustedes se den cuenta, ¿cierto?, qué es lo que tienen que hacer. Y si de ahí ustedes dicen, ah, este tema yo no lo sé, bueno, le dicen a Irene y yo se los enseño. ¿Está bien? Ok, quedamos hasta aquí. Muchas gracias. Yo termino de grabar la clase y... Gracias. Gracias.